Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra Recalcó que se trabaja en coordinación con la Federación Para atender inquietudes de habitantes de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán Para evitar el resurgimiento de los grupos de autodefensa Hemos sido muy puntuales en todo este seguimiento Que ha venido surgiendo en estos últimos días Todas esas inquietudes, sobre todo en redes sociales Y que próximamente tendremos una reunión con ellos Y que estamos coordinados con el Gobierno de la República Para hacer esta reunión Y ir realizando y despejando todas estas inquietudes que tienen por ahí los municipios En rueda de prensa negó que haya una situación tensa en la región de Tierra Caliente Y destacó que ya se trabaja para dar respuesta A la demanda de los elementos de la Fuerza Rural de Cualcomán y Aquila En cuanto al presupuesto para la operación de la unidad administrativa Y la creación de mil plazas Para Coasar TV, Fátima Miranda